Voy a tratar de no decir palabras muy fuertes, Molucco, pero si se tienen que sacar los 50 mejores raperos, yo sé que si tú haces tu palabreo con los panas tuyos, en ese 50 mejores raperos, a lo mejor yo me safe por reconocido o alguno de los muchachos, pero si nos vamos a la realidad de lo que es rapear y talento urbano, si hay que sacar a los 50 raperos más duros, por lo menos 30 tienen que ser cristianos. ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo están todos? Pura vida, un gusto saludarlos, acá Jonathan Mena de Revista Musical Cristiana, recientemente en la entrevista que Molucco le acaba de realizar a Redimidos, le dijo Redimidos a Molucco que en el top 50 de raperos mínimo tenían que haber 30 raperos cristianos. Bueno, nos dimos a la tarea de buscar esos 30 raperos cristianos en este video que le vamos a presentar, ¿Cómo lo hice? Simplemente tomé el criterio, me fui a los inicios de esta persona y empecé a ver cómo fue que empezó, sus producciones primeras eran rap, hay reggaetoneros, más adelante vamos a hacer una con reggaetoneros, pero por ahora vamos a ver esos 30 raperos, si estás de acuerdo conmigo déjamelo en los comentarios, házmelo saber y dime tu top 3 de raperos. Nos vemos. ¡Suscríbete! Y mi familia la top Mis 100 ofertas productores de fama Me ofrecían mucha lana si mi estilo yo cambiaba A mí no me importaba, yo seguía Te vas a pagar la tecres un guapetón Porque ofenden las mujeres en reggaeton Con un guillete matón Creo que ya estoy preparado, ya no miro los segundos No bajo la mirada nunca aunque suene rotundo En este mundo faltan hombres con espíritus profundos Salí corriendo de las tinieblas, sí, hacia tu luz Te oí decirme que si te amaba que yo cargara mi cruz Traigo rap de alto calibre Mienten, cada día más mienten Antes era escondida, ahora lo hacen de frente Y le pones son, pica y te repites Que no le guste el hit, que de esto se retire La vida no es una actitud para el desvite Tengo que ganarme el pan con el sudor Si es de bajo el sol ya me compré mi protector No se sube Yo soy el adorno en la cruz Pagué la sentencia de calle Me salvaste en la prisión Y usaste unos criminales En la radio, en el show, DJ Messi Wake up, burn it up, nadie duerma Hip hop, R&B, combination El rudimento de este mundo Donde el corazón del hombre sin amor está corrupto Un corazón sin sentimiento Me quité la gorra, reloj, bling, bling Pa' que no peguen Pa' que lo que Dios limpió no ataquen No maltraten la visión, misión El rap cristiano no existe como tal Rap es rap y cristiano somos lo que lo rapeamos Pero les conviene que estemos sectorizados Moralista, usted encabeza mi lista Porque ataca a los raperos de contenido pornografista Y a nosotros lo que cantamos de tema Y en algo comercial, va a mover el bote Y usar su blusita con escote Para alinearse al tipo atractivo Que el único que quiere es sexo sin preservativo No necesitamos danza, granadas con 2K47 La Santa Biblia es diana, Jehová me respalda Por eso es mi jefe Te contradices, haces lo opuesto a lo que dices Burlas de nuestra fe, nos criticas y maldices Eres tú el que está imponiendo que hay Yo no escribo lo primero que me viene al coco Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración Cuando me miro al espejo Veo tus rasgos, veo tu reflejo Mamá se sorprende de lo mucho que me hace mejor Ahora entro y me presento Con un ritmo violento, me presento Son famosos, son una industria y quizás un atropello Y en verdad no sabes si eres más feliz que ellos Los admira, los adora y hasta con... Tejinete apocalíptico, millares de ángeles El señor Jesucristo con su santo y con sus fieles En un momento crítico Si la salvación quiere...